¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Bandit? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial y estamos nuevamente aquí en Proyecto Lazarus, que me ha encantado demasiado, voy a dejar un poquito las gráficas y vamos a ver hasta qué nivel podemos llegar ahora, estoy, o sea, me encantó el juego, está muy genial y vamos a jugar, bueno, el de graduación ya lo hemos jugado, pero quiero probar otro mapa que se llama Richards y pues vamos a ver qué tal nos va, denle like, suscríbanse y ya saben que pueden ser también patrocinadores del canal si ustedes gustan y comenzamos en 20 segundos, vamos a movernos se me quedó esa canción, necesito la estaba escuchando y fui a mis clases vale, vamos a comenzar se queda en Parrish a ver, ¿qué tal? a darle vale, estoy jugando con jugadores, este, que no conozco ahora sí ese ya lo había jugado anteriormente round 1 vamos a ver cuánto podemos aguantar este mapa sí lo desconozco por completo entonces a ver, a ver uy, 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 se va a poner difícil vale, dale, que vengan que vengan, dale tengo un arma me alcanza voy a comprar ahí llegan, arriba, voy, arriba, voy, arriba, voy, arriba, voy, arriba, voy, arriba ahí está así ya no, está un poquito pero puedo tirar a dos, eh, de uno bueno, bueno, está muy bien voy a ver si me hace el audio voy a bajar un poquito el audio, ahí está y a ver qué tal nos va entonces oh, miren esta se ve buena a ver, vamos a ver qué tal más se pone por acá mmm uy, uy, uy ahí está cambio de arma ahí está hay que ser rápido bien uy ahí está, uy voy a cerrar de mientras no uy uy ellos ya por lo que veo ya tienen armas muy poderosas a ver que vengan los demás yo espero que podamos aguantar niveles chidos uy uy uy, uy, uy a ver qué tal se pone por acá un poquito difícilillo me aquí no, yo voy a subir un poquito de volumen para que a ver ahí está ahora sí a darle con todo a ver que no va a gente en audio porque hicieron música afuera pero bueno si no voy a hablar un poquito más fuerte y para evitar el copyright que se pueda generar pero bueno a ver no veo nadie ahorita por el momento está todo tranquilo aquí ya vienen aquí ya vienen dale, dale, dale dale, dale dale, dale uh uh estoy a ver uy como se fueron a meter ahí está voy por esta voy por esta voy por esta sí vamos a continuar a ver qué tal uh este mapa lo desconozco o sea no me lo sé no me lo sé por completo eh voy a estar hablando un poquito más fuerte para evitar que que la música que está afuera que que están escuchando pues se escuche aquí en el juego pero bueno vamos a continuar ahorita está relax vamos uy vienen por acá no a ver por acá entraron y voy para abajo voy para abajo a ver ah ahí ven dos más es que esta arma no me ayuda o sea esta arma está muy podrida carga necesito una más no sé si nos puedan dar más a ver cuántos nos dan no hay más armas a ver uh bueno ya ya desbloqueamos otra zona más que desconozco esta sí ya no la conozco a ver está muy oscuro ay ay ya sí ya ahora sí vamos con el siguiente nivel eh 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 necesitamos armas poderosas necesitamos activar algo acá y esto es caja de municiones bueno yo creo no sé a ver a ver no me voy a perder si no ya ya fuimos aquí hay aquí hay un arma uh esta la quiero sí esta ahora sí vamos a investigar aquí que hay hay que activar la fuente de poder pero dónde 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 vale vale yo voy a buscar yo voy a buscar de mientras no no por acá no hay no sé prácticamente dónde tenemos que ir solo veo que ya están apareciendo ahí está uh toma vale 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 cargamos aquí hay más aquí hay más carga carga rápido uh esa está muy padre esa de boom sale estamos a buscar un interruptor o algo así para encender esto entonces exactamente no sé dónde pero tenemos que buscar tenemos que encontrar ahí está a ver creo que ya la tengo esta no sé la corte no la tenía pero bueno a ver vamos a investigar por acá o esta está ahí está estoy encerrada esta parte por lo que veo estoy encerrado entonces este vale vale voy voy vale necesito armas poderosas vientos hasta ahorita vamos bien pero pues vamos bien o sea de lo que cabe no nos van a atacar por lo menos por lo menos ya superamos la ronda 4 vamos con la 5 entonces la 5 yo creo que la veo fácil esta a ver 500 esta no sé si me la pueden cambiar por la otra ah no que horrible que horrible uy sí pero qué pésima compra me gasta muchísimas balas entonces me arrepentí me arrepentí hoy te voy a comprar la otra a ver o sea está automática está chido pero no me funciona no me funciona malgasta balas vale 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 carpintero necesito la otra arma dónde está dónde está dónde está oye deja eso a ver a ver aquí 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 están poniendo locos aquí están poniendo locos voy a buscar otra arma a ver esta esta no me gustó automática pero no me late a ver esta no vamos a seguir buscando tengo que ir a buscar aquí hay que te metís está 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 pero no me no me no me convencer chicos necesito ayuda necesito ayuda ahí está voy a agarrar voy a agarrar porque si no no la voy a hacer ahí está uy uy no 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 la pude hacer no la pude hacer está difícil vamos a ver si podemos superar por lo menos este nivel ahí está ahí está curame 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 uy yo creo que si lo hacemos yo creo que si lo hacemos ya terminó la ronda 5 entonces vamos con la siguiente ronda a ver que tal uff se pone complicado eh yo hablando mucho más para evitar el copyright por la música que están escuchando afuera un día bueno es que están celebrando porque bueno no celebrando pero llegaron mis primos entonces este este bien con bien veros uuuh la la chulada pero quiero una más bueno voy a agarrar esta entonces mis primos son bien cumbiamberos les encanta muchísimo la cumbia power activar necesitamos activar algo acá todavía no descubrimos donde pero bueno a ver vamos a encontrar a buscar tratar de buscar por acá este es que no encuentro mi arma perfecta creo que si la encontré en uno diferente pero no en esta carga un poquito por pura suerte hemos revivido vamos a las 6 a ver aquí que hay uuuh que es esto ah ya vale 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 no puedo abrirla no no puedo abrirla acá no hay nada no no uy gracias gracias amigo gracias vale uy uy maldito uy esa se ve buena 1500 se ve para no importa no estoy acostumbrado a usar escopetas pero bueno o sea te cerca obviamente las escopetas son la la que con esto todavía carga carga esta está muy lenta esta buena esa está perfecta 5 balas muy bien con esta me siento como tipo resident evil con esta me late me late me late por el momento me late o sea no digo que esté mal pero pero soy muy malo con escopetas eh que es esto que es eso no se que es eso eh vamos a investigar uy me le transporte a un lugar chicos chulada esa se ve buena voy a comprar dinero hay dinero todavía ahora si ya la activaron ahí está mire se ve buena una no se ve buena no se ve buena no eso es no para A ver, vamos a seguir Déjame ver algo Creo que estaba desconectando mi cámara A ver No, está activada, está activada Pensé que no Algo pasó por ahí, bueno, si no me ven mi rostro es porque Obviamente que se desactivó, no sé por qué se desactivó Pero bueno, fuimos en la ronda 7 Ya saben, políticos que luego ocurren cuando estás grabando Y así súper ch... ¡Ah rayos, me encerré! Maldición ¿Es esto una cámara de descompresión? No sé Pero bueno, parece que es una cámara que... Pero bueno, vamos a seguir A ver, vamos a continuar por acá A ver si encontramos algo que es este... Shidori Uy No, creo que la verdad sinceramente me cometía mejor la escopeta Me veía mejor la escopeta Estaba muy... Pero bueno Ya no lo puedo arrepentir Carga, 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 rayos, rayos, rayos Sí, la verdad la escopeta estaba mucho mejor Gaseado Ah, aquí es donde... O sea... Ah, aquí me encierro pero para pasar a otra zona, ¿no? O sea, cierro una zona y abro otra 3000 me vale esta Vamos a bloquear Parece que esta zona se me va a hacer muy complicada Entonces... No No sé si la podemos hacer, al menos, o sea Le veo difícil, no sé si podamos superarla Necesito armas Encuentro armas potentes Y la única era la escopeta que tengo es el que la perdí Pero bueno Esta... A ver Vamos a cambiar Uy, tengo esta Pero esta, este... No, no me la... A ver Cambia Vamos a usar esta Pues esta nos queda No puede ser Es muy lento para cargar No puede ser Ah, que horrible Que jodido Carga Carga Ay, no puede ser Tengo que bajar Es que armas que están... En serio es difícil Uy Recuperé Bien Ah, esto me pasó Vamos a la siguiente Muy bien Voy a buscar esa escopeta Porque si no, no la voy a armar, chicos Necesito... Eh... O sea, no, no sé Igual la pruebo Pero no sé Es como una UCI, ¿no? A ver No puede ser No está descargado Ahí está Qué horrible Carga Carga Vamos a buscar esa escopeta ¿Dónde estamos? Voy a tomar una soda Igual y me ayuda Uy Uy, no, no, no Apúrate, apúrate, apúrate En lo que encuentro Esa parte A ver Ah, puede ser Qué jodido Chicos, no encuentro eso Carga Soy encerrado Soy encerrado Soy encerrado Soy encerrado Voy a estar tapando lugares Y voy a atacarlos Ahí está Ahora sí Ahora sí Bien Cambia Carga Ahí está No puede ser No le di Carga No puede ser Qué horrible Los demás ¿Dónde están? No me digan Que me dejaron solo Ah, no Aquí, aquí Hay una Aquí hay una Aquí no Ah, no sé No me conviene Ahí está Vale Estamos solos Chicos Carga Carga Ayúdame 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 Ay, ese no me ayuda Ahora sí Que dijera la frase Si Si no ayudas No estorbes A ver ¿Dónde está la escopeta Chicos? No me acuerdo Voy a tener que abrir La otra zona Voy a buscar Dale Voy a dejarlo a él ahí Que se la arriesgue Como él pueda Vamos a continuar A ver Aquí Por aquí debe Debe estar Por aquí debe estar Bueno Bueno, pasamos Otra ronda Y No sé dónde está No lo encuentro Chicos Ya veo Ya veo Los demás Los demás están En la otra zona Creo que ya los vi A ver Vamos a movernos Por aquí Por aquí debe estar A ver No sé por qué Un poquito de jaqueca No sé por qué Chicos Pero bueno Me imagino que es porque Como estuvimos entrenando Ya la encontré Uh Ahí está Así es como se ayuda ¿Ves? Así es como se ayuda Así es como se ayuda Así se tiene que ayudar Así Así Exactamente Déjame cargar A ver Tengo otra escopeta Pero bueno Tengo dos escopetas Entonces A ver Voy a cerrar acá Creo que ya puedo entrar Pero bueno Bien Estamos por la cámara De descompresión Imagino que es Y Carga Aquí están los demás Pero aquí me van a desear Todos Oye No le di ¿Te esperas? ¿Te esperas? Oye ¿Qué te pasa? Espérate Uy 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 Aquí están No aquí están Sale No Ya le iba a ayudar Pero bueno Ya le iba a ayudar Yo ya le iba a ayudar Ustedes vieron Voy para allá Voy para allá Ya le iba a ayudar Pero pues No sé No sé qué pasó Abre 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah no Ahí están Ahí están Sale Abre Abre Estoy gastando mucho dinero Pero bueno Carga Vamos Vamos por el otro lado Carga Voy a entrar Dale Vamos Maldición Uh Lo conseguimos No Ahí está Me encabronan Me encabronan Otra vez me pasaron Al mismo lugar Tener dos escopetas No es la mejor idea Pero bueno ¿Podemos cambiar Esa por la otra? Creo que sí Ahí está Uy 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 A ver No me vale mil No puedo Ahí están los demás Están del otro lado Uh Uh Adiós Corre 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 Cierra 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 Rayo Rayo Me quedé con No Ahí está Hola Bienvenido ¿Me necesitan chicos? ¿Por aquí están? ¿Me necesitan? Creo que Creo que sí Ya llegó la ayuda Ya llegó la ayuda A ver Muy bien Muy bien A ver Voy a agarrar Más municiones De esta Ahí está ¿Podemos abrir esta? Creo que sí A ver No, no se abre Sale, sale Esa es mía Esa es mía Esa es mía No te la quieras retascar A ver Uh Uh Rola 10 Rola 10 Esa se va a poner más difícil Sale Es que estos chicos Como que no No sé No quieren cerrar Sale Voy a cerrar acá No importa Ahí está Coda Voy con los demás Tengo que sobrevivir Tengo que sobrevivir Entonces Eh Ahí está Listo Oye No puede ser No sé si sobreviva No sé si sobreviva A esta parte No van a venir a rescatar Obviamente Ya me dejaron solo Pero voy a tratar De pasar Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Uh Genial Te lo agradezco Johan Oh Nos cerraron Johan Pero bueno Así Voy a cerrar Cargar A ver Voy a costar más onas Voy a Curir acá Es que Uh Ahora sí Necesito Una arma Ahora si chicos Vámonos Seguir acá Es lo único que va a hacer por el momento Entonces vamos a investigar A ver A cerrar esta Estoy cerrando todo Donde puedan venir Vamos al laboratorio Encontrar Uy 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 A ver A ver Ahí está Carre 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 Ayuda Uy uy estoy Estoy ganada Estoy ganada A ver si puedo ayudarlo Si no me voy A ver Sale Nos da experiencia Este Nos da experiencia A ayudar A A A Cargar Rayos Bien 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 Uy 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 La veo difícil Acá la veo difícil Carga Carga Lo que necesitamos es Lo que necesitamos es Unicación Esto es lo primero Necesamos Unicación Vale Aquí estamos casi todos juntos Yo creo que aquí sí La podemos hacer Vamos a reventar Carga 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 Ahí está Uy 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 No me salió Este No me salió Acá 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 Cambio Tengo pocas balas Tengo pocas balas Hoy te voy a conseguir A ver Aquí está Bien Está súper tranquilo Ahorita Está súper relajado Parece que ni hay música A ver Un momento No Yo creo que estamos Arrasando con las rondas Rondas 12 Estamos arrasando hoy Entras a la fiesta Y no estás invitado Chavo A ver Adiós Uh Uh Vale 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 Aquí Bien 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 Ahí está Uy Carga Uy, qué suerte Kaboom Uy, no, ya no se paraba Cargado Uy, así me late cuando matas a dos Con una escopeta yo creo que así está chido Uy, se mató antes de tiempo Uy, no Creo que sí me va a salvar, creo que sí A ver A ver si me ve Johan, creo que no me ve No sé si me ve, a ver, a ver Vale, vale, vale Ah, me quedé sin nada chicos Uy, creo que ya no la doli Vamos, que ya no, a ver No, ya no tengo Pura suerte sí Pura suerte sí A ver No se pudo chicos Ronda 12 Yo creo que estuvo bien No sé, tal vez sí lo podemos conseguir Bueno Es lo que se puede hacer Vamos a dejar hasta aquí este videito de hoy De proyecto Lazarus Está súper genial Quiero meterle más Que o sea, si hay más mapas estaría súper Sin más que decir un like Nos vemos en otro próximo video Cuídense muchísimo Bye Me encanta este juego Está chido, chido Chido, 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 chido